Dice, The Bridgeport Evening Farmer, de octubre 20, 1909, Bodren desafía a la sociedad médica del condado de Fairfield a debatir. Dice por acá, el mayor Thomas Bodren se dirigió al Club Liberal en su reunión en Linceum Hall anoche sobre el tema de vacunación. Durante la discusión, el mayor Bodren lanzó un desafío a la sociedad médica del condado de Fairfield para debatir la sabiduría de la práctica. La conferencia se ilustró con un setenar de diapositivas de linternas que mostraban ejemplos horribles de los resultados de la vacunación. Luego, el siguiente párrafo es cuando él ya nos cuenta de cuando fue estudiante de medicina y a partir de ahí cómo fue que él cambió su manera de ver las cosas y con este material es cómo va a tratar de debatir a la comunidad médica. Dice, Mientras asistí a la Facultad de Medicina, me dijeron que la inoculación con el virus de la viruela, de la vaca, era un cierto preventivo de la viruela. Y, como la mayoría de los otros estudiantes de medicina, acepté con fe y credulidad infantiles la máxima de mis maestros en cuanto a mucha sabiduría infalible. Después de una experiencia derivada del tratamiento de varios casos de viruela postvacunal en pacientes que daban evidencia de haber sido vacunados recientemente y con éxito, me desperté y me di cuenta del hecho desagradable de que la vacunación protectora no era todo lo que se decía por ella. Entonces comencé un estudio del problema de la vacunación en todos sus aspectos. Después de varios años de lectura, observación y experiencias, me convencí plenamente de que la vacunación exitosa no solo no protege a sus sujetos de la viruela, sino que, en realidad, los hace más susceptibles a esta enfermedad al afectar su salud y vitalidad, y disminuyendo su poder de resistencia. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.